Ya. Ok. Oye, muchas gracias por responder rápidamente y poder reagendar esto porque me pusieron una reunión a la que no puedo no asistir. Ya. Lo que vamos a ver hoy es una cosa fundamental en la programación que se llama funciones. Nosotros hemos usado funciones. Hemos usado un montón de funciones, pero esas funciones vienen preescritas. Entonces en esas funciones nosotros escribimos el nombre de la función y ponemos los argumentos y habitualmente yo me sé de memoria los argumentos. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer una función propia? Una función que se me ocurra a mí. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Para qué sirven las funciones? ¿Qué son las funciones? En otras palabras, las funciones es un pedazo de código que hace algo. Ok. Hemos escrito mucho código, ¿cierto? ¿Por qué quisiera hacer esto? Por ejemplo, podemos reciclar código. Imaginemos que podemos usar una función mágica que plotea de cierta manera. Entonces, vamos a llamar, vamos a escribir esa función y luego cuando queramos hacer nuestros plots enchulados, vamos a llamar esa función. O si queremos crear cierto tipo de arrays de cierta forma o cualquier cosa así, media enchulada, vamos a usar una función. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un uso práctico de la función, que es el ajuste de curvas. Y vamos a hablar de eso, ¿ya? Entonces, pero primero que nada, ¿cómo diablos se escribe una función? En Python, la escritura de funciones es extremadamente sencilla y casi a prueba de errores. En comparación con otros lenguajes como C, que era, o incluso MATLAB. MATLAB era una pesadilla en las versiones que yo usaba. ¿Cómo se empieza? Se empieza con DEF. Ese es el comando para crear una función. Luego se pone el nombre de la función. Miren, aquí le puso mi función y tienen que ir los paréntesis. En este caso, esta función es FOME, porque no hace nada. Pero habitualmente aquí le vamos a poner los argumentos que le vamos a pasar a la función. Luego dos puntos y aquí lo que hace la función. Esta es una función muy FOME. Lo único que hace es, hace un print. Nada más. Ya. Tratemos de hacer esta función. ¿Dónde está? Spider. Ahí está. Spider. Voy a aumentar. No funciona. Audición. Tenme un momento que esta porquería de aquí abajo funcione. ¿Por qué no funciona? Ah, porque esto es la historia. Ok, está bien. Ya. Vamos a hacer la primera función. Entonces le voy a decir DEF. First func. Y vamos a repetir la que hizo ahí. Entonces, print. Tengo calor. La ejecuté. Y no pasa nada. Oh, y ahora se mató. ¿Por qué no pasa nada? Fíjense. La ejecuto, la ejecuto y no pasa nada. No pasa nada porque esta función no hace nada. Tengo que invocarla. Ahí solo la escribí. Tengo que invocarla. La voy a invocar. Ahí está. First func. Entonces, ahora sí dijo que tiene calor. ¿Se dan cuenta? Cuando uno escribe la función así, nada más que la define. Y nada más. No se ejecuta. Ahora yo la ejecuté. Hagamos una función un poco más interesante. Pongamos el argumento. Y aquí le voy a llamar argumento. Y aquí ya no va a decir tengo calor, sino va a decir argumento. Vamos a ver qué pasa. Ahora se va a matar. Entonces, fíjense lo que pasa. Vamos a poner, a llamar esa función. Y le tenemos que avanzar un argumento. Y lo único que va a hacer esta función es imprimir el argumento. Y ahora voy a ejecutar la función vacía. No le gustó nada. Fíjense lo que dice. First function missing one reconquired positional argument arg. Le falta un argumento. Lo echa de menos. Pongámosle un argumento aquí. Hola. Y ahora esta función va a imprimir hola. Ok. Entonces, ¿qué he hecho hasta ahora? Definí una función que lo que hace es que me va a imprimir algo. Y aquí yo invoqué esta función. Entonces, vamos a invocarla de nuevo. Voy a copiar porque soy muy flojo. Y aquí le voy a poner el número 4. Veamos qué pasa. Entonces, fíjense lo que hizo ahí abajo. Imprimió primero hola. Y luego, porque en la línea 11 la ejecuté, y luego en la línea 12 la ejecuté de nuevo, imprimió el 4. Ya. Ok. Es super fome esta función. ¿Cierto? Vamos a hacer otra función un poco más interesante. Por ejemplo, una suma. Entonces, def sumita. ¿Por qué no le va a gustar suma? Sum no le va a gustar. Entonces, a, b. Voy a sumar. Voy a sumar dos argumentos. Aquí se va a poner más interesante. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago de la forma fácil o de la difícil? De la difícil, de la larga primero. Resultado. Es igual a a más b. Esa función no hace nada. Entonces, ahora mi función se puso bastante más complicada. Vamos a comentar estas dos de aquí. Por favor, interrumpenme, levantan la mano, escriban, etcétera, etcétera. Aquí alguien puso. Ah, ya. No, no se lee. No me hagan caso. Entonces, ¿qué pasó en esta nueva función que yo hice? Le puse los argumentos. Luego viene lo que se llama el cuerpo de la función. Y aquí yo puedo hacer un montón de operaciones. Todas las operaciones que yo quiera. Levar al cuadrado, al cubo, sacar la raíz, bla, 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 bla. Ya, imprimir, plotear, etcétera, etcétera. Pero cuando termine de ejecutarse la función, lo que va a hacer es que me va a escupir el resultado. Entonces, veamos qué pasa. Vamos a llamarla. Sumita. Yo sé, vamos a poner algo extremadamente complicado. Entonces, 2 más 4, 6. ¿Cierto? Vamos a ver qué pasa. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Aquí viene la magia de las funciones. No pasa nada porque esta función no escribe nada. ¿Se dan cuenta? No tiene un print. Voy a hacer una magia aquí. Voy a ejecutar la función. Pero la voy a asignar a la variable s. Le suma. Y ahora le voy a decir print s. Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora. Yo si aprieto shift enter, se ejecuta. Entonces, fíjense lo que pasó ahora. Ahora, esta cosa imprimió el valor. Entonces, ahora sí lo imprimió. ¿Por qué? Porque ocurrieron dos cosas. Primero, en la línea 18, yo ejecuté la función, pero se la asigné a un valor, a una variable. Y luego imprimí esa variable. Entonces, ¿qué pasa si yo no hubiera querido imprimir la variable? Imagínense, no quiero imprimir la variable. Vamos ahí a hacer esto. Vamos a matar. Aquí sí mata todas las variables. Fíjense, aquí en el explorador de variables no hay ninguna. Y ahora yo lo voy a ejecutar. Y va a aparecer la variable s. ¿Se fijan? Apareció la variable s que tiene el valor de 6. Y por supuesto, yo puedo cambiar ese valor. Y ahora la variable se sobrescribe. Ya. Y entonces ahora 5 más 4 es 9. Ok, fácil. Entonces, esto es lo que hacen las funciones. Y yo podría hacer cosas más complicadas. Hagamos algo más complicado. Un poco fome. Le vamos a poner una, otra suma. No. Vamos a hacer otra función. Lo voy a poner aquí. Y ahora le voy a poner 3. Entonces, ahora tiene 3 argumentos. Sí. Rocío levantó la mano. ¿Siempre hay que poner return? O sea, antes como para, en este caso. Siempre tiene que poner return. Para hacer esto de las funciones, ¿no? Porque ese, porque, es que voy a poner, mira este ejemplo. Es que con este ejemplo te va a quedar claro. Ya. Entonces voy a sumar A más B, y a eso voy a sacar un resultado. Y luego le voy a sumar C, a ese resultado. Entonces. Fíjense. Tengo el resultado 0, que es A más B. Y luego el resultado 1, es resultado 0 más C. Entonces tengo, tengo dos líneas. Tomo los primeros dos argumentos y los sumo. Luego, a ese resultado, que es resultado 0, le sumo el tercer argumento. Entonces, en la línea de return, le voy a poner que me escupa S. Nada más. Se está descargando mi compu. No, eso no puede pasar. Denme un momento. Ahí está. Entonces. Chuta, no sé si me escuchan. Sí, si me escuchan. Ya. Entonces, fíjense lo que hice. Y aquí yo podría poner N líneas. Y esta función solo va a escupirme lo que yo le diga. Entonces, solamente va a entregar esa línea. Resultado 1. Entonces, ustedes podrían hacer muchas líneas y entregar solamente una cosa. Entonces, ahora. Veamos. A este le vamos a llamar S1. Y vamos a evaluar la función que escribimos. Sumita 1. Y tenemos que ponerle tres argumentos. ¿Cierto? Entonces, y ahora le vamos a decir print S1. Podríamos verlo aquí, donde está moviéndose mi cosita, ¿no? Pero ya, le vamos a poner esto. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que sumó 5 más 4, 9, más 1, 10. Y lo único que me entregó fue un número. Ya. Entonces, imagínense que ustedes lo que quieren es tener los resultados de cada una de las operaciones. Porque hicieron unas funciones muy complicadas, con unos cálculos muy complicados. Entonces, quieren que la función les escupa. Yo le digo escupa, pero no está bien dicho. Que les entregue resultado 0 y resultado 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil. Lo vamos a poner entre paréntesis. Entonces. Debería funcionar. Debería funcionar. Vamos a ver qué pasa cuando ahora yo le diga que entregue esto. Fíjense lo que hizo. Entregó un. Y aquí se puso complicada la cosa. Entregó una tupla. Entregó una tupla. Que tiene tamaño 2. Y que tiene los valores de 9 y de 10. ¿Por qué? Porque la primera línea era. Aquí está. El primer valor que era 5 y 4 es 9. Y el otro es la suma de todos. Es 10. Uy, qué feo lo que pasó. Ya. ¿Qué cosa es esto de una tupla? Una tupla es un elemento que nosotros no podemos cambiar su valor. Eso es útil a veces. Porque necesitamos cosas inamovibles. Pero a veces es poco útil. Porque uno quiere cambiar sus propiedades. Entonces. Por ahora no nos va a importar que sea tupla o que sea array. No nos va a importar. ¿Qué pasa si yo le pongo np array? A ver si me entrega eso con un array. No, no le gustó. Ah, no le gustó porque no hay numpy. Import numpy. Numpy no. Numpy. Vamos a ver si funciona. Sí, no le gustó. Ya me lo imaginaba. No le iba a gustar eso. Mi última apuesta. Estoy arriesgando. Como dice el de Las Vegas. Ahí está. Entonces ahora hice un truco. Y mi truco fue que usé la función array. Para que esta cosa de adentro. No fuera una tupla. Sino que fuera un array. ¿Ya? Entonces ahora es un array. Listo. Y nosotros hemos operado con Array. Ya. Fácil y bonito hasta aquí. Voy a tomar un poco de agua. Ahora lo vamos a hacer más interesante. Vamos a borrar esto. Vamos a abrir uno. Ahora vamos a hacer algo bastante más interesante. Vamos a hacer un dibujito. Y vamos a ver cómo funciona esto. Para datos de la vida real. O que se parezcan a datos de la vida real. Estoy buscando mi torpedo. ¿Dónde estás? Se perdió. No. 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 Ya. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer una función que haga un dibujo. A ver. Que plotee algo. Estoy moviendo las cosas en mi escritorio. Ya. Entonces voy a tener una función. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una función que plotee. Que haga un ploteal. Entonces que plotee X versus Y. Nada más. ¿Sí? Entonces. Aquí está el eje X. Lo llamé eje X. No sé por qué. Aquí ahora vamos a definir la función. Y que plotee, por ejemplo, el cuadrado. De X al cuadrado. Entonces le vamos a decir. Def. Plot 1. Así le voy a llamar. Y ahora tengo que ponerle los argumentos. ¿Ya? Entonces. ¿Cuáles son los argumentos que yo voy a usar? Tengo que decirle cuál es el eje X. Ahí está. Y tengo que decirle. Si voy a plotear esto al cuadrado. La potencia. ¿Cierto? Pero no. Tengo que decirle. No. Lo voy a escribir así. ¿Ya? Y ya les voy a explicar por qué. Entonces. Esta función va a tomar esos argumentos. X y potencia. Y lo que va a hacer es. Va a graficar. X coma. X elevado a potencia. Al cuadrado. ¿Cierto? Y le va a hacer. Olitas. Nada más. Ok. ¿Qué pasa si yo ejecuto esta función? No pasa nada. Porque en esta función. Nada más está declarado. Eso. Ese. Ese. Array. Entonces ahora tenemos que invocar. A nuestra función. Y nuestra función se llama. Plot. Uno. Y ahora le voy a poner los argumentos. El primer argumento es. Eje. X. Axis. Es el primer argumento. Y el segundo argumento es la potencia. El cuadrado. Y el segundo argumento es la potencia. Entonces fíjense algo interesante aquí. Esos valores. Son valores que solamente son congruentes con lo que está escrito adentro de la función. ¿Ya? Hay un X. Un X al cuadrado y potencia. Cuando yo invoco la función. Uso los nombres que yo tengo afuera. Los nombres que yo voy creando. Pueden ser iguales a los de acá. O no. ¿Ya? Pero los dice en este caso diferentes para que les quede claro. Estos valores. X y potencia. Son solo valores internos para la función. Estos valores no van a salir para afuera del mundo. Y creo que lo vamos a ver. Ya. Creo que estamos listos. Hicimos un eje. Un array que se llama así. Hicimos la función que plotea. Yo creo que está bien. Va a plotear eso. En el color por defecto. Y la potencia es 2. Funciona o no funciona. Entonces. Fíjense. Esto. Solamente hay una variable. Que es eje X. La variable potencia. Que está aquí adentro de la función. Esa variable no es visible. En nuestro working space. Entonces. Todas las cosas que ocurran. Dentro. De. De la función. Se quedan adentro de la función. Voy a volver sobre eso. Porque quizás yo la quiero sacar. Ahí está nuestro plot. X al cuadrado. Desde 0 a 20. Desde 0 a 20. Y hay 50 elementos aquí. Ya. Pero. Preocupante. Por esto. Porque resulta que solo. Solo graficó. Solo teníamos una variable. Entonces. ¿Cómo. ¿Cómo saco? ¿Cómo saco la? ¿Cómo saco esto? ¿Cómo saco lo que estaba adentro? Bueno. Aquí. Lo escribí de una manera. Bastante a lo bruto. Lo que debería hacer es esto. Voy a comentar. Lo voy a hacer ahora. Menos bruto. Entonces. Lo voy a poner. Res. De resultado. X. Elevado. A la potencia. Y aquí. Estoy reescribiendo nada más. No estoy inventando una rueda. Entonces. Fíjense lo que hice ahora. Esto es un poco menos bruto. Puse una. Creé una variable. Que se llama res. Que es. Y está ahí la operación. Entonces. X. Elevado a la potencia. Y va a plotear. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a correr. De nuevo. Lo único que hay. La única variable. Que existe. En nuestro Workspace. Es. X axis. ¿Cómo saco? Esa variable. ¿Cómo saco? Este rey. Que yo lo calcule. Claramente existió. En un momento. Lo quiero sacar. Entonces. Tengo que decirle. Retorno. Y ahora va a aparecer. Fíjense. Fíjense. A la derecha. Maldición. No apareció. ¿Por qué no apareció? No. Porque yo tengo que hacer esto. Tengo que. Ah. Esto va a ser complicado. Esto no sé si va a funcionar. Uy. Eso fue acceso a iniciativa. Uy. Se fue todo a la B. No sé por qué se fue todo a la B. Esto capaz que no va a resultar. Ojalá que resulte. Para no quedar en vergüenza. Entonces. Hizo el gráfico. Perfecto. Pero lo más interesante. Es que. Yo ejecuté la función. Pero. El resultado de esa función. Se lo asigné a una variable. Y a esa variable. Yo le puse un nombre cualquiera. Resultado. Y entonces. Ahora. Resultado. Es un array. Que tiene 50 elementos. Que son los elementos. Que nosotros calculamos aquí. En esta función. Que se llama potencia. Preguntas. Hasta acá. Porque ahora vamos a hacer algo un poco más. Seguiendo esta idea. Vamos a meter un loop. Porque a mí me encantan los loops. Les voy a dar dos minutos. Por mientras. Yo voy a buscar. En mi cable cargador. Dos minutos. Para que. Reproduzcan esto. Y vengo al tiro. Voy a traer mi cable. Bien. Tienes. Tienes. Vengo a ser. Vamos a meter. Gracias. 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 Ya, nadie dice nada, así que supongo que no hay problemas. Vamos a hacer esto un poco más complicado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a plotear funciones, pero en lugar de que la función sea al cuadrado, vamos a hacer que nosotros le vamos a ir diciendo cuál es la función que va... En un loop le vamos a decir elevado a la 1, a la 2, a la 3, hasta el número que nosotros querramos. Entonces tenemos que modificar un poco nuestra función. Entonces le vamos a llamar plot2. Este plot2 va a aceptar un x, obviamente, y también va a aceptar la potencia, pero ahora le vamos a poner la potencia, le voy a poner la potencia final. Y como hoy me creo gringo, le voy a poner end power. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a seguir con esto y le vamos a decir que tiene que haber un loop. Entonces, en este loop vamos a ir de or y in range. Desde 1, porque la potencia de 0 es 1 y eso es foame. Entonces, desde range 1 hasta end power, ese número que escribí, end power, más 1. Porque esto llega, la función range llega hasta el valor menos 1. Entonces le tengo que poner hasta eso, más 1. Ya. Y ahora vamos a decirle que el resultado es x elevado. Entonces esto tiene que ir para allá, para allá. Entonces esto debería ser x elevado a la y, que es el iterador. Y ahora va a plot2ar. Y, ok, que plot2o con eso. Y no le vamos a decir nada acá. Entonces, plot2 se llama esta función. Y aquí veamos, le tengo que poner dos argumentos. x y el valor final al que yo quiero que, la potencia final que yo quiero que plotee. Entonces, aquí ya está el x, el eje x. Pero aquí tengo que ponerle el valor final. Hagámosle que plot3, nada más. x, x al cuadrado, x al cubo. 3. Entonces, vamos a ver si funciona. Se mató. ¿Por qué se mató? Se mató porque no le puse dos puntos. Ok. Fíjense lo que hizo. Entonces, ahora nuestra función ploteó estos plots. Entonces, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Bueno, ayudémonos un poco con esto. Le voy a decir dos cosas. Le voy a decir que ponga labels y luego le voy a cambiar el eje de las y. Porque siempre la última potencia le va a ganar a todas las otras potencias. Va a tener una pendiente de su vida muy grande. Entonces, siempre vamos a ver ese, el último gráfico muchísimo más grande que los otros. Porque esto crece exponencialmente. Entonces, tenemos que ayudarnos un poco. Entonces, le vamos a poner un label. El label es i, como ustedes saben. Y lo hemos hecho varias veces. Y aquí, al final del loop, le vamos a poner PLT legend. Para que haga la leyenda. Eso es lo primero. Y le vamos a poner un ilim. Para que se vea más ordenado. Entonces, desde cero hasta... Sigan el cursor. Fíjense, más o menos hasta 1000. Si lo cortamos aquí en 1000. Yo creo que se van a ver todas. Veamos qué pasa. Fíjense lo que pasó. Muy interesante. Porque ahora está x elevado a la 1, x elevado a la 2, x elevado a la 3. Y se ve más o menos bien en esta escala. ¿Qué pasa si yo ahora le pongo un valor brutalmente grande? No es nada de brutal, ¿cierto? Es casi el doble, nada más. Debería ser 7 plots. Entonces... ¿Qué pasó aquí? Eso fue exceso de iniciativa, como me decía mi co-tutor de tesis del doctor. Está difícil de entender eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí, en la línea que PLT le vamos a poner una raya. Ahí se entiende un poco mejor. ¿Se dan cuenta? Este de acá se entiende bastante bien. El cuadrado se entiende bien. El cubo se entiende bien. Estos otros no se entendían muy bien. Entonces ahora le pusimos esta línea y se ve mejor. Dígame. Pero sin la línea no estaban tan como para que se vieran como línea, ¿o no? Mira lo que pasa sin la línea. Es más difícil de verlos. Ah, sí. Es que yo cuando vi con las líneas estaban como en zig-zag, según yo. Así que, después cuando los vi con las líneas estaba como muy derechito. Es que, claro, es que ahí uno se confunde. Por eso yo le puse la línea. Pero yo puedo hacer otra cosa. Como esto no son datos reales y son datos que nosotros estamos inventando, nos podemos ayudar. Entonces, miren. El problema aquí es que... A ver. Miren la línea azulita. Hay un montón de puntos. Hay 50 puntos. Miren esta de acá. Hay 50 puntos. Sin embargo, como esta cosa va... Es la potencia. Y aquí ya no hay 50 puntos. Aquí hay como 20 puntos. Nada más que estamos viendo. Y aquí hay como 6 puntos. Bueno, no, no hay 6. Pero hay bastante menos puntos. Y así. Entonces, pongámosle más puntos. 200. Entonces, fíjense que se pobló esta curva. Esta curva que ahora queda como un collar de cuentas con más cuentas. Ya. ¿Qué pasa si yo le pongo ahora un valor más? Ya. Pongámosle 9. Hay que mover la... Hay que mover la leyenda. Entonces, aquí están todos choclonados. Se ve feo. No importa. Como este es un ejemplo para aprender. Está bien. Ya. Entonces... Pero lo que hemos aprendido en este ejemplo. Es que podemos hacer nosotros nuestras propias... Nuestras propias funciones. Podemos hacer que plotee. Pero más encima podemos hacer que plotee en un loop. Entonces, imagínense que nosotros estamos corriendo muchas simulaciones. Y queremos plotear esas simulaciones para nuestro paper. Entonces, en lugar de escribir cada vez en el código. Toda la cosa de ploteo, etcétera, etcétera. Podemos hacer una función. Para que esto sea más fácil. Ya. Les voy a dar dos minutos. Para que hagan esto. Y vamos a hacer otra función. Con algo más interesante. Ya. Me hablan por mientras. Si hay problemas. Me hablan por mientras. Lo que estáis. Tienes que dirigen para nosotros. Hay problemas. Unosaste. Levas. Unosaste. 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 Si. Unosaste. Unosaste. Y. Unosaste. Unosaste. Unasaste. Unosaste. Gracias. 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 Ya pasaron los dos minutos. ¿Hubo algún problema? ¿Necesitan más tiempo? Ya. Ahora vamos a poner a hacer esto algo más útil. Y algo que se acerque más a lo que hacemos nosotros en nuestra vida como científicos, o como futuros científicos. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a usar una función para hacer un ajuste de una curva. Entonces, ¿qué es lo que significa un ajuste de una curva? Está muy lento mi compu, qué raro. A ver. Ah, ya sé por qué. No, no sé por qué. A ver, denme un momento, lo tengo que ayudar. Tengo que cerrar ventanas. Ya. Ahí bajó bastante la carga del computador. Vamos a cerrar una más. Listo. ¿Tenía muchas ventanas abiertas? Sí. Y tenía ventanas de esas que hacen cosas. Hay ventanas que calculan porquerías. Entonces, el YouTube u otras cosas están usando recursos. Ya. Entonces, ¿qué significa esto de ajuste de curvas? Por ejemplo, tenemos unos datos experimentales. Vamos a ver si esto nos muestra algo. Tenemos unos datos experimentales, los puntitos. Y nosotros queremos hacer un ajuste a alguna función que nosotros conocemos. Y yo supongo que todos tomaron estadística. Entonces saben de lo que yo les estoy hablando. El método de los mínimos cuadrados, por ejemplo, es el método más usado que permite encontrar, en el caso de una línea recta, la línea recta que ajuste mejor a los puntos. Claramente, en este mono, donde yo le estoy moviendo la manito, esos datos no son una línea recta. Así que se ve bastante mal. Vamos a tratar de hacer un ajuste a una línea recta. Entonces, primero, es el ajuste más fácil ese. Pero primero tenemos que generar los datos para la línea recta. Entonces, vamos a hacer... Ese va a ser mi eje X. Muchos puntos. Así que le voy a decir que ponga ese número de puntos nada más. Ahora yo voy a inventar un eje Y. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a inventar una función. 2X más 3. Esa va a ser mi función. Y ahora voy a plotear esto. PLT.plot. X,Y. Y le voy a decir que sean bolitas. Bolitas negras. Vamos a ver qué pasa. Ya, ahí están las bolitas negras. Pero resulta que en la vida real esto no sirve para nada. Porque yo nunca voy a encontrar bolitas negras cuando haga experimentos. Voy a tener variabilidad. La biología nos da bastante variabilidad. Entonces, a mis datos les voy a poner un poquito de variabilidad. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a crear un nuevo array que sea un array que oscile, que sean números al azar. Y luego yo voy a sumar esos números al azar a esta función. Entonces, lo voy a llamar ruido. Y este ruido, en algún pasado usamos funciones que nos dieran números enteros al azar. Entonces, random.uniform nos va a dar números enteros. ¿No son enteros? No, no son necesariamente enteros. Que vayan desde punto 1 a 3. ¿Y cuántos? Que sea lo mismo que el eje X. Entonces, len de X. La longitud de X. Ya. Y ahora, voy a hacer la suma. Y voy a decir que Y es igual a Y más ruido. Entonces, recuerden, yo puedo hacer esto. Puedo tener dos veces la Y a ambos lados del paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que primero se ejecuta es lo de la derecha. Y ese valor es asignado a lo que está en la izquierda. Así que no hay problema. No hay problema lógico para hacer esto. Vamos a ponerlo un poco más grande. Ya. Vamos a ver si funcionó mi cosa. Pero mejor... Lo voy a llamar Y1 para que ustedes vean que son diferentes. Para que me crean. Porque después no me van a creer nada. Y aquí a este le voy a decir que sea green. Mejor voy a poner al revés. Porque el green lo voy a matar. Está muy chiquito. Ya. Entonces, fíjense en lo que estoy ploteando. Aquí. Lo que ploteé fue en verde la función Y. O sea, el array Y. Y el array Y es eso. Y esa es una línea recta. Si se fijan bien. El verde es una línea recta. El negrito no es una línea recta. El negrito es Y1. Y1 es el resultado de Y, que es una línea recta perfecta. Más este array, que es una cosa que tiene números al azar. Entonces. Entonces. Interesante. Entonces, ahora yo puedo tener estos números al azar. Vamos a ir entre. Vamos a hacer lo más interesante. Entre menos 2.5 y 2.5. Así va a subir. Va a ser arriba y abajo equidistante. Vamos a ver si funciona. Entonces, fíjense. Fíjense. Fíjense lo que hice. Los verdes son la función original. El negro es el array hecho por la función original, que es esta. Más el ruido. Y este ruido, yo se lo puse que vaya desde menos 0.5 a más 0.5. Entonces, está como alrededor. Fíjense. Está como alrededor de esos valores. De los valores verdes. Le voy a poner más puntos para que me crean. Ahí le puse más puntos para que me crean. Entonces, el verde es lo perfecto. Y el otro es el que tiene ruido. Entonces, aquí yo me voy a ayudar. Voy a cambiar. Voy a poner una variable que se llama amp. Y le voy a dar ese valor numérico. Aquí y aquí. Voy a llamar a esto amp. Y aquí amp. Cambió. Si se fijan, cambió. Porque cada vez está ejecutando esta función que está dando números al azar. Así que está bien. Está bien que cada vez que lo ejecute, cambie. Voy a ejecutar de nuevo. Ahí cambió de nuevo. Cambió de nuevo. Cambió de nuevo. Cambió de nuevo. Porque le estoy dando números al azar. Entonces, démosle números al azar. Que tenga un poco más. A ver, pongámosle 3. Ya. ¿Qué pasa si le ponemos 10? Está bastante más feo. ¿Se dan cuenta? Está más cercano a la realidad. Le puse 5. Ahora le voy a quitar el trazo verde, que son los números originales. Ya. Ya. Ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos. Hicimos un experimento de cualquier cosa y obtuvimos esto. Y ahora quiero hacer un ajuste de esto a una línea recta. Entonces, ¿cómo hago el ajuste a la línea recta? Es bastante fácil el ajuste a la línea recta. Entonces, aquí voy a poner... Aprenderemos a hacer un ajuste a una línea recta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir una función. Voy a poner aquí las cosas que voy a hacer. Entonces, aquí voy a crear una función línea recta. Luego que haga esto, voy a hacer el ajuste. Hacer el ajuste a la función. Y eso me va a entregar un... Me va a entregar un array. Y luego yo voy a plotear. Plotear el ajuste de la función. Si me viera la profesora de estadística, se enojaría mucho. Y me diría, antes de estar ploteando tonterías, deberías ver cuál es el valor numérico que te dio. Entonces, imprimir los valores del ajuste. Ya. Todas esas cosas tenemos que hacer. Vamos por partes. Vamos a crear una función línea recta. Entonces, def, le vamos a llamar línea recta, porque somos muy, muy creativos. ¿Qué valores tiene una línea recta? X. El eje X. A y B. La pendiente y el intercepto. ¿Cierto? Bastante simple. Vale. Y aquí voy a hacer una magia. Que no les dije antes. Yo soy entero. Entonces, return. Y mi return va a ser A por X más B. ¿Qué diablos hice? Esta función es muy minimalista. Entonces, me ahorré una línea. Eso es lo único que hice. Lo podría haber hecho así. Línea, por ejemplo. Eso es exactamente lo mismo. Entonces, ¿Qué hice aquí? Definí un array línea que tiene ese valor. Y luego le dije return línea. No es necesario hacerlo así. Uno puede ser más minimalista. Entonces, ahora mi función tiene dos líneas nada más. Mejor. Entonces, esa es la función. Esa es la función línea recta. Ahora vamos a hacer el ajuste de la función. Entonces, el ajuste de la función es relativamente simple. Vamos a ver dónde lo tengo. Ah, no lo tengo. Brillante. ¿Cierto? Ahí está. CurbFeed Python. Hay una función que se llama CurbFeed. Esa. Vamos a ver si se digna cargar. Ahí está. Ahí está. Y esa función, fíjense, no está en NumPy. Está en otro lado. Está en otra librería que se llama SciPy. Esa culebrita con la forma de S es la librería SciPy. Entonces, todos estos son los parámetros para hacer el ajuste. Son un montón de parámetros. Pero como esto es bastante simple, estos datos que yo le puse, lo único que nos importa es f. f es la función. Dice de Model Function esto es la función. La función es que lo acabamos de escribir, línea recta. Luego vienen los datos de x y los datos de y. Ahí está. xData y data. El resto nos vamos a olvidar y probablemente lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya. Vamos, entonces, a ver cómo se escribe esto. Estoy buscando mi torpedo. Entonces, esto se escribe... Se los muestro aquí para que vean que ahí está explicado todo, bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Entonces, fíjense, miremos a la rápida esto para copiarlo. Import matplotlib from scipy import. Ya. Perfecto. Aquí definió una función. Fíjense, la hizo igual que yo. Aquí puso función con los argumentos. Retorn. Ahí está. Su función es más complicada. ¿Cierto? Porque es a por e a la menos b sobre x más c. Es lo mismo. Ahí está el xData. Aquí generó el yData. Le puso al azar, no menos al azar, igual que yo. y después lo ploteó. Ya. Pero esto está fome. Esto es lo que importa. Esa es la línea que importa. Entonces, leamos esta línea de la forma pitonesca. Nos ponemos aquí en el signo igual. Nos vamos a la derecha. Llama a esta función curve fit. Le pone el nombre de la función que quiere ajustar los datos de x y los datos de y. ¿Qué es lo que va a entregar esta función? Va a entregar dos arrays. El primer array popt. Eso es el array con los parámetros. Ese es el que nos importa. El segundo array es la covarianza. Y eso no lo vamos a ver. Aquí imprimió el array y luego va a plotear esto. Y vamos a ver cómo lo va a plotear. ¿Ya? Y entonces miren. Ahí en azulito están los datos. Los datos en la vida real o los datos que puso aquí. Y esos dos rojo y verde son dos ajustes que hizo. Ya. Entonces inspirado en esto, vamos para acá. Vamos a hacer el ajuste de la función que era muy simple. Era popt. Ustedes le pueden cambiar de nombre. Yo habitualmente uso estos mismos nombres. Y p copt. Ese no lo vamos a ver. Me faltó aquí algo. Ahí está. Tiene que. Entonces fíjense esta línea from SciPyOptimize importe nada más que el módulo CurveFit. Nada más. Es el único que necesitamos. Entonces aquí vamos a llamar a CurveFit. Vamos a poner ahí dice primero el f que es la función después xData e yData. ¿Cómo se llama la función? La función se llama línea recta. ¿Cómo se llama el xData? Veamos. Veamos. El xData se llama x. Qué cosa más forme. ¿Cierto? ¿Y cómo se llama el yData? El yData no es y porque esos son los números perfectos. No es amp. No es ruido porque ruido es esta cosa que oscila nada más. El array que oscila que usamos para sumar este es array para ajustar. Tiene ruido. Y mejor si se lo pongo arriba. Ya entonces ¿Cómo se llamaba? Se llamaba i. Uno. Uno. Listo. Ya hice el ajuste a la función. Imprimir los valores del ajuste. Eso es lo que me va a pedir la profesora de estadística. Entonces le voy a decir print y ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el array con los valores? POPPED. POPPED. No voy a PLOTEAR todavía. Corrió. Ahí están. Los números son diferentes porque cada vez está generando números al azar. Entonces ¿Qué me entregó aquí? Me entregó el primer valor y el segundo valor. ¿Qué significa? El primer valor es el primer valor que yo le puse aquí en esta en esta ecuación. El segundo valor 2.54 es el valor que yo le puse aquí en B. ¿Ok? ¿Se parecen o no se parecen? ¿Se parecen o no se parecen? Yo tengo la función original. ¿Ya? Entonces miren. El primer valor es 2.003 Ese valor es A. Ese valor es ese de ahí. Porque A es lo que multiplica a X. Lo que multiplica a X es 2. 2 se parece brutalmente a 2.003 Ok. Estamos bien ahí. Vamos con el segundo. 2.5 este 2.54 Ese valor es B. Que es el B de acá. Vamos a la función. Ese valor es 3. 2.54 es razonablemente cercano a 3. ¿Ya? Así que esto funciona relativamente bien. Acuérdense que aquí estamos poniendo ruido. Entonces el ajuste no va a ser perfecto. Y estamos poniendo bastante ruido. Corrámoslo otra vez. A ver. Fíjense lo que hace ahora. Los valores son diferentes del ajuste. 2.03 está bastante razonable. Y aquí ya no es 2.54 ahora es 3.3. Entonces ese valor probablemente va a estar más difícil de va a tener más variabilidad. Ups. Ahí lo corrí de nuevo. Se dan cuenta que este el segundo valor varía mucho. ahora da 3. Ahora da 3. Entonces es entre 2 y 3 algo. Ya. Demasiado bla bla. ¿Cómo se grafica? Porque eso es lo que me falta. Quiero ver ahí que pase una línea recta. Porque si no pasa una línea recta estamos en problema. Hay varias formas de graficar. Se lo voy a graficar de la forma latera primero y de la forma pitonesca después. Son dos una línea por cada vez. Entonces vamos a decir PLT PLOT Entonces en el eje X ¿Dónde está? X en el eje Y y aquí viene la cosa latera. Entonces hay varias formas de escribirlo. La forma más computina de hacerlo es usar esta misma función. Entonces le vamos a decir línea recta como en el caso pasado usamos esa función para PLOTEAR. Línea recta le vamos a poner todos los argumentos aquí. Primero el eje X que es lo que nos dice acá. El eje X. Después el valor de A. Y después el valor de B. Listo. Entonces línea recta el valor de A es POPT el primer elemento o sea el 0. Y el valor de B es el segundo elemento. Ya. Y habitualmente en los paper ustedes se habrán dado cuenta que los ajustes muchas veces son líneas rojas. Ahí está. Una línea roja. Ya. Veamos qué pasa. Entonces fíjense lo que pasó. Fíjense lo que pasó. Hicimos nuestro ajuste de la curva y graficó una línea recta y si se fijan esa línea recta pasa bastante bien al ojo razonablemente bien entre los puntos experimentales. ¿Qué pasa si la corro de nuevo? Porque ya vimos que cada vez que yo ejecuto esto es diferente. Razonablemente bien. ¿Cierto? Razonablemente bien. Ahí los puntos están bien feos. Cada vez que lo hago es razonablemente bien. ¿Cómo es la forma pitonesca de hacer esto? Vamos a comentar plplot x y aquí viene la magia. De nuevo tengo que poner la línea recta para que la ejecute x hasta que no hay magia. ¿Cierto? Y aquí viene la magia. Entonces fíjense lo que hice ahora. Fíjense la diferencia con la línea de arriba. Voy a quitarle el comentario. Entonces son básicamente iguales. Pero aquí en la línea de arriba yo lo hice de la manera latera. Le puse el primer elemento explícito y el segundo elemento explícito. Esto es bastante fácil porque yo tengo solamente dos dos elementos en este array. Imagínense que tengo una función complicada con cinco o seis. Me voy a volver mono y la probabilidad de equivocarme es muy alta. Entonces la manera pitonesca de hacer esto es ponerle un asterisco y luego ponerle el array. y así esta función perdón, esta la función cuando se ejecute línea recta línea recta es el que sabe cómo hacerlo. Línea recta sabe que cuando encuentre esto tiene que abrir este array y poner todos los elementos del array. Eso nada más es. Entonces es una forma pitonesca de hacer esto. Que no está en otros programas. Ya. Ya. Funciona o no funciona esta porquería. Porque como que no funciona esta bomba. Funciona. Funciona. Y fíjense que este, esta línea, la línea 31, no tiene una línea roja. No le dije nada. Porque me olvidé. Entonces, pero no importa. Porque hace el trabajo. Ahora nos muestra con línea azul. Entonces es básicamente la misma cosa. Voy a ejecutarlo varias veces. Para que ustedes puedan. Ya. Eso es lo que tenía que contarles el día de hoy. Entonces, hemos visto cómo se hacen las funciones. Son pedazos de código que ejecutan acciones. podemos generar arrays. A partir de estas funciones. Podemos hacer cosas con estas funciones. Plotear un montón, un montón, un montón de cosas. Pero uno de sus usos más importantes para nosotros en el área científica, es que podemos usar estas funciones para hacer ajustes de curvas. Yo no les hablé del ajuste de curvas, porque esto yo me imagino que todos ya tomaron bioestadística, entonces todos saben lo que es. Lo que vamos a hacer la próxima clase es hacer algo bastante más biológico, que es no ajustar una línea recta, porque habitualmente uno no ve líneas rectas. Uno ve ecuaciones con formas. Con formas de micaelianas, con formas de comerciales, con formas de sigmoidias. Y vamos a ver cómo se hace eso. Spoiler es igual. La función es la que cambia. Ya. Pregunta hasta acá. Me emociono. Aquí le estoy poniendo en el chat el programa. Este que era el más complicado. para que lo copien. Ya. Este no tenía ni loops ni nada fácil y bonito. No. No. No.